Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a dar una receta buenísima para la caída del cabello. Porque a cualquiera le puede pasar hombres y mujeres. Y puede ser muy desesperante porque en algún momento les va a pasar. Y bueno, quiero que vean aquí unas diferencias sobre mi cabello. Ahora lo tengo mucho más saludable que antes y ahora entiendo por qué. En este video les voy a dar unos tips que puedes hacer en casa y que seguro no conocía. Por favor sigan viendo. Ahora vamos con los belly tratamientos. Ok, les voy a dar tres recetas. La primera es aplicar aceite de nuez. Vas a agarrar unas gotitas, no tiene que ser mucha cantidad. Y vas a aplicarlo en el cuero cabelludo en movimientos circulares. No sean tan rudos, no es necesario. Simplemente esto para que circule mejor la sangre en la cabeza. Este aceite le va a dar mucha fuerza, flexibilidad y se va a reparar. Hagan esto todos los días después de bañarse. Porque los poros están abiertos y esto es mucho mejor para el cuero cabelludo. Y así se absorbe mejor. El siguiente aceite que vas a aplicar si eres hombre es aplicar poquito aceite de romero. Este igual en movimientos circulares después de bañarse. Solamente unas gotitas, no es necesario mucho aceite. Así que unas cinco gotitas y de cinco a diez gotitas si sientes que te falta más. Pues aplica un poquito más, pero normalmente no vas a necesitar más de diez gotas. Y lo último que puedes hacer es aplicar poquito gel de aloe vera. Lo único que necesitas es un chorrito. Aplicarlo en tus manos y ya después igual en el cuero cabelludo después de bañarse. También lo que puedes hacer es un shampoo de aloe vera. Primeramente lo que van a necesitar es jabón neutro. O sea que no tenga ningún tipo de preservativos o colorantes. Tiene que ser un jabón para el cabello. No usen jabón neutro de plato. Después le vas a agregar un cuarto de gel de aloe vera. Y luego un cuarto de agua normal. Después una cucharada de glicerina o aceite de coco. Y una cucharada de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva o aceite de coco, no importa. No se los agreguen. Pero si los tienen, agréguenselos para que tenga mejor beneficio su shampoo. Y así de fácil se hace el shampoo. Este shampoo es súper bueno y les va a dejar el cabello tan, tan brillante y saludable. Y le va a dar una nutrición excelente. Les va a encantar. Ahora les voy a dar unos tips que les voy a llamar los belimandamientos para el cabello. Ok, el tip número uno es evitar este ingrediente de aquí. Este ingrediente es muy malo para el cabello. Se llama Sodium Laureth Sulfate. Voy a aquí poner la traducción al español. Pero si su shampoo tiene este ingrediente, por favor dejen de usarlo. Este shampoo yo lo estaba usando, pero ya me lo acabé hace mucho y me gustó la botellita. Así que lo llené con otro shampoo y por eso tengo este shampoo de Pantene. Pero muchos de estos shampoos tienen este ingrediente y no es bueno para el cabello. Entonces con este ingrediente se les puede caer muchísimo. Así que opten por uno más natural como el que les enseñé. O compren otro. Normalmente son un poquito más caros, pero ahorita les voy a enseñar cómo pueden ahorrarse dinero con un shampoo más caro. Ese es el belly mandamiento número uno. El belly mandamiento número dos es, por favor, no se pongan turbantes porque esto les va a jalonear esta parte del cabello. Yo hacía esto tanto, tanto, hasta que un día decía que esto era malísimo para el cabello porque esto jalonea. Y con el tiempo se te va como que arrancando. Para el belly mandamiento número tres es evitar el acondicionador en el cuero cabelludo. Yo hacía esto bastante, pero después me di cuenta de que no era necesario. Si necesitas y te encanta el acondicionador, trata de que sea de medias a puntas. Muy, muy importante. No lo aplicas acá porque eso va a debilitar bastante el cabello y al rato se te va a caer mucho más de lo que se tiene que caer el cabello al día. Trata de evitar las coletas. Igual, esto, yo era súper fan de las coletas. Este lo que hacen es simplemente jalonear. Aquí se te hace como, como peloncito. Yo tenía mucho menos cabello de esta parte en esta zona. Y después descubrí de que era porque estaba usando muchas coletas y porque usaba mucho el turbante y el acondicionador. O sea, estaba rompiendo muchos de los belly mandamientos. El siguiente es no lavar el cabello todos los días. O sea, se puede mojar el cabello todos los días, pero no apliquen shampoo todos los días porque esto no es necesario para el cabello. La cabeza suelta unos aceites que son buenísimos para el cabello, así que déjenlos ahí, no pasa nada. El siguiente belly mandamiento es no se froten el cabello al secarse. O sea, agarren la toalla y hacen esto y esto y esto y ya sé que lo seca más rápido. Pero esto está maltratando el cabello horrible y luego si lo están haciendo de acá arriba, tienen el cabello ahorita más sensible porque se acaban de bañar. No les recomiendo que lo hagan como les mencioné anteriormente. Sé que no de esta manera, ya sea con una toalla o si quieren evapir el frizz con una camiseta de algodón, de preferencia. Para el belly mandamiento número 7, aplica tratamientos para el cabello, ya sean mascarillas, para cabello seco, cabello graso, para hacerlo crecer, para controlar el frizz y para la caspa. Para el belly mandamiento número 8, no usen tanto shampoo al lavar la cabeza. Es la cantidad que tienen que usar al momento de limpiar su cabeza y solamente masajenlo en el cuero cabelludo. No tienen que limpiar las puntas, aún así se va a limpiar cuando lo enjuaguen. El belly mandamiento número 9 es de no usar tantos químicos. Me refiero con eso a que no lo hagan todos los días. No se apliquen cremas para peinar o cremas para esto, cremas antifreeze, cremas para lasear, para enchinar, para dar volumen, para lo que sea. Traten de evitar lo más que puedan. Hay varias mascarillas que son muy muy buenas para nutrir el cabello y no hay necesidad de aplicar tanto producto porque tu cabello va a estar bonito y saludable. Y el último belly mandamiento es no usen tanto la plancha o la secadora todos los días. Está bien usarlo una vez a la semana. Yo tengo este cepillo que me encanta. Me gusta mucho porque me alacia el cabello en menos de 5 minutos. Esto es cuando tengo el cabello seco. Cuando tengo el cabello mojado, tardo más tiempo, aproximadamente como 10 minutos. Se los dejé en unos stories en YouTube. Creo que ya los quitaron, no estoy segura. Pero ahí están. Y me gusta mucho esta plancha porque solamente son 5 minutos en toda mi cabeza. Hace cuenta que duro medio minuto acá o un minuto y medio acá y acá y acá y siento que se daña mucho menos el cabello. Y aparte el hecho de que no estoy aplicando químicos, como que mi cabello salacia más rápido y aparte se ve mucho más saludable. Y es lo que me falta aplicarme mascarillas en el cabello que voy a hacer varios tests a ver cómo me gustan y ver si realmente dan resultados o no. Así que si quieren un video de eso, déjenmelo en los comentarios de abajo. Hay varias razones por las cuales se cae el cabello y tú necesitas determinar cuál de estas razones es la que te está provocando que se caiga el cabello. Les voy a mencionar aquí unas. Unas son hormonales. Estas son una de las hormonas que son muy importantes y necesarias para el crecimiento del cabello y también para la salud del cabello. Si existe un desbalance hormonal causado por la tiroides, es importante que vayan y se chequen la tiroides con su médico porque es difícil determinar si tu caída del cabello es por esta razón. La siguiente es por falta de colágeno. Ahorita les voy a dar unas cosas que pueden hacer ustedes para producir el colágeno. Y la siguiente es por falta de vitamina, ya sea por una mala alimentación. Igual ahorita les voy a explicar qué pueden comer para mejorar la caída del cabello si te falta alguna de estas cosas que te estoy mencionando. Y la última, por supuesto, por la genética. Siempre nos friega la genética, siempre. Muy bien, les mencioné cuatro puntos del por qué se cae el cabello. Ahora les voy a decir cómo resolver estos problemas. Vamos a empezar por la falta de producción de colágeno. Después de los 25 años, una mujer deja de producir colágeno. El colágeno es bueno para las uñas, para el cabello y para la piel. Y por eso es muy importante suplementarlo tomando caldo de pollo, de huesos, aguacate, huevos, papas o un suplemento. Les voy a dejar en la cajita de información unos suplementos de colágeno que son muy muy buenos. Quizá si no se te está cayendo el cabello y eres mujer, aún así es importante que consumas colágeno. Si no tienes dinero, trata de consumir estas comidas. Pero si tienes poquito dinero para invertir en suplementos, les voy a dejar en la cajita de información de abajo. No se dejen llevar si ven un colágeno que es más caro o que lo están promoviendo demasiado. Así que para mis chicas de Estados Unidos, les voy a dejar un link en la descripción y lo pueden comprar en Amazon. Si eres de México, voy a tratar de darles un link de uno que es económico. Pero bueno, como les dije, no se dejen llevar por lo más caro. Eso no significa de que es mejor. Si tu caída de cabello es por falta de vitaminas, Las vitaminas que tienes que consumir es vitamina A, C, D y E. Ah, y biotin o biotina. Creo que así se llama en español, pero es biotin. Y este, les voy a mencionar unas comidas aquí para que ustedes puedan suplementarlas en su dieta. O para que las agreguen a su dieta, perdón. Para la vitamina A, coman huevos, naranjas, vegetales amarillos, frutas, brócoli, espinacas, entre otras. No les voy a dar toda la lista, pero tengo aquí anotadas algunas. Para la vitamina C, traten de comer naranjas, fresas, chile morrón, del verde, brócoli y papas. Para la vitamina D, coman salmón, carne roja, la yema del huevo, la parte amarillita. Y por supuesto, tomar el sol. Eso produce vitamina D. Para la vitamina E, coman almendras, cacahuates, semillitas de girasol y chile morrón rojo. Y para la biotina, coman huevo, pescado, carne y semillas. Asumo que carne es como rojas. Corríjanme si estoy mal, pero... Estas son unas de las comidas que ustedes pueden utilizar para tener más de estas vitaminas en su dieta. Pero también venden suplementos que pueden comprar. Más fácil, pero los tienen que tomar todos los días de preferencia. No tengan miedo, chicos, de tomar suplementos. Esto no solamente es para los abuelitos. Si eres joven, no son dañinas. Igual les dejo links si quieren en la parte de abajo. Y si no, en las farmacias las venden muy baratas. No se dejen llevar por lo más caro. No los quiero hacer gastar y no les quiero echar mentiras. La verdad que muchos funcionan y se ahorran mucho dinero. Eso pueden hacer para las vitaminas. Para resolver el problema de las hormonas, necesitan ir a checarse su tiroides con su médico. Nosotros no podemos hacer esto en casa, lamentablemente. Necesitan hacerles estudios. La tiroides se encarga de producir ciertas hormonas que son muy importantes para el crecimiento y salud de su cabello. Así que si tienes algún desbalance hormonal, es muy importante que visiten a su médico. Pero ya sé que mucha gente no le gusta ir con su médico. Este, bueno, coman algas marinas que son muy buenas. También el kale lo venden seco y puedes hacer papitas o las venden ya en papas. Este, yo como estas que son de Costco. No sé si tengan Costco en tu país, pero quizá en, si eres de México, en Sam's Club. Creo que se llama esa tienda grande. Son papitas con el que hacen el sushi. Y a muchas personas no les gusta porque sí tiene un sabor medio como a pescado, fuerte. Pero a mí me gustan bastante. Pero también venden suplementos de esto, me parece. Si encuentro, les voy a dejar en la cajita de información. Yo no he comprado estos porque, como les digo, yo consumo esto. Y también kale, que me gusta mucho cocinarlo. Y, oh, sabe muy rico. En fin. Y, bueno, chicos, en resumen. Estas son cuatro cosas que hacen que tu cabello se caiga. ¿Cuál de las cuatro? Eso es diferente para todas las personas. No a todas las personas se les cae el cabello por la misma razón. A mí se me caía el cabello porque antes me alimentaba muy, muy mal. Y me acuerdo un día que me bañé. Hice esto y se me salió una bolota. Pero, en fin. Y, pues, por la falta de colágeno, quizás esa sea una razón. Pero, como ya les mencioné, todas las mujeres dejan de producir colágeno. Y, por eso, es muy importante consumirlo. Si es por esta razón que se te está cayendo el cabello. Y vayan y chéquense con su médico para que puedan ir directamente al problema. Y resolver su problema rápido. Por decirlo así. Si eso es lo que están buscando. Y, bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme en los comentarios de abajo. Los quiero mucho. No se les olvide ver estos otros videitos de por acá. Si quieren saludos, déjenme saber. Y yo les mando un saludo en el siguiente video. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.